Presidente, si me permite, quiero hacer una pregunta que causó polémica en las benditas redes sociales, como usted las llama, hace algunas semanas y no había tenido oportunidad. Hicieron algún video donde aparece usted no cantando el himno nacional y dicen que sólo lo canta en muy pocas ocasiones, entonces preguntarle si hay algún motivo por qué no canta el himno nacional. Bueno, pues ya lo voy a cantar, si ese es el problema. Si había alguna razón en expresión. No, es que siempre lo canto, cada vez que puedo lo canto, a lo mejor en alguna ocasión no lo canté o no lo estoy cantando. Hay veces, de acuerdo al protocolo, al ceremonial, de que cuando se trata, porque de rendir, no honores, un reconocimiento al presidente, entonces el presidente está ahí para eso, porque es una institución, tiene la representación de ser el jefe del Estado. Entonces, en otros casos, a lo mejor sí se debe de cantar el himno, lo canto. Yo soy muy respetuoso de la bandera, del himno, les puedo hasta contar la historia del himno, que es nuestro himno, a pesar que surge en la época de Antonio López de Santana, pero es nuestro himno y se respeta, y respeto a las instituciones, y respeto a la bandera, y conozco la historia. Entonces, si sale esa polémica en la red, porque ya ahora a cantar el himno, todos, y yo más, yo más, sí.